No nos costaría afirmar que una de las desilusiones más grandes que se ha llevado esta industria es la cancelación del esperado Silent Hills de Hideo Kojima. Las redes ardieron en su momento y aún lo hacen a día de hoy ante rumores infundados y alimentados por personas que viven de la ilusión de la gente. No nos extraña ese sentimiento de esperanza ya que PT caló muy hondo en muchos jugadores. Algunos hasta decidieron recrearlo con gran fidelidad en Unreal Engine o crearon su propio videojuego basado en él. Todo para intentar recuperar algo que lamentablemente ya se había perdido. Hoy en Mary Station toca hablar de la historia de PT, el Silent Hill que iba a recuperar la saga desde otra perspectiva para darle una segunda vida. Descubriremos los detalles de su desarrollo, los líos entre Kojima y Konami y su fatídico desenlace. ¿Te lo vas a perder o te vas a hacer popo en los pantalones? Si algo ha caracterizado a la saga Silent Hill es saber distanciarse de otros géneros. Esta terrorífica saga se alejaba de los típicos sustos momentáneos como este. Y se basaba en el terror psicológico, ese miedo interno del ser humano trabajado a base de horas, un sentimiento que recorre tu interior. Su segunda entrega es considerada como uno de los mejores juegos de la historia, así que el trabajo que tenía Kojima era titánico, regenerar una saga y llevarla a su máximo esplendor. Acababa ya el verano de 2012 cuando Kojima publicó un tuit en el que el creativo se disponía a ver la película de Silent Hill. Este largometraje incluyó monstruos diseñados por el propio Masahiro Ito, algo que fascinó al propio Kojima. De hecho, en sus tweets recuerda que jugó a Silent Hill en su momento y que fue incapaz de pasárselo. A Kojima le despertaron tantos recuerdos que no pudo evitar pensar en un juego desarrollado con el Fox Engine, el motor que dio vida a Metal Gear Solid Ground Zeroes y Phantom Pain. Perdóname, pero en un par de frases no os iba a provocar un miedo psicológico y el ejemplo anterior no servía. Tranquilos, no lo voy a hacer más. Todo quedó en una mera anécdota hasta la Eurogamer Expo del 2012. Apenas un mes después, entrevistaron a Kojima y una de las preguntas fue esa ilusión a Silent Hill en sus tweets. He estado mencionando Silent Hill en otras entrevistas y por ello el presidente de Konami contactó conmigo para decirme que le gustaría que me encargase del próximo Silent Hill. Dicho esto, creo que tiene una atmósfera especial. Esta saga debe continuar y me encantaría ayudar a que se consiga. Y si además puedo echar una mano con la tecnología del Fox Engine, me encantaría poder participar en él. Desde este momento, la maquinaria se puso en marcha y nadie lo sabía. Konami había expresado su deseo de continuar la saga y la última palabra la tenía Kojima. Bueno, él y su deseo de capturar el movimiento de actores como Norman Reedus y Ryan Gosling. Ni siquiera Masahiro Ito, diseñador de los monstruos de Silent Hill, negó su ilusión por hacer un nuevo juego. Con todo, tweets y entrevistas no generaron demasiada polémica y siempre quedaron como una anécdota más. Nadie alimentó los rumores de un nuevo Silent Hill y ni siquiera se teorizaba demasiado con él más que cuatro locos obsesionados con Kojima-san. Algo impensable hoy en día, ¿verdad? Pasó el tiempo y no fue hasta la Gamescom de 2014 que se presentó un breve teaser de PT. Kojima reveló que estas siglas significaban Playable Teaser y que no era más que un teaser interactivo en el que teníamos que descubrir qué escondía. Y también reveló a los socios de lujo de Kojima, Guillermo del Toro y Norman Reedus. Las conversaciones para que el director de películas como El laberinto del fauno o La forma del agua se uniera al proyecto llegaron muy pronto, antes incluso de que se presentara el teaser. Conocí a Kojima hace muchos años cuando me visitó en la Blick House, mi museo del terror. Comimos y tuvimos una conversación muy interesante sobre cómo contar historias en el género de la fantasía. Colaborar con un maestro como Kojima fue irresistible. Hablamos sobre conceptos, ideas y herramientas en sus oficinas de Tokio y me envió una demo del juego, una totalmente distinta a la que habéis jugado. Ambos querían conseguir un juego de terror invasivo y que trascendiera la pantalla, algo similar a lo que logró Psycho Mantis en Metal Gear Solid. Además, también se pensó en la idea de jugarlo en tercera persona, por lo que habría sido muy distinto a lo que vimos en PT. De hecho, ya se prepararon diseños para los enemigos y personajes que nos íbamos a encontrar. Muchos de ellos iban a estar diseñados por Junji Ito, un creador de manga de terror japonés que Del Toro admiraba desde hacía mucho tiempo y que se unió al poco de estar él en el proyecto. Norman Reedus llegó más tarde, pero las relaciones entre el equipo de Kojima y él fueron fáciles. El actor, conocido por participar en series como The Walking Dead, conocía a Del Toro por Mimic y la idea de desarrollar un juego con Kojima le fascinó. Como curiosidad, PT siempre ha estado acompañado de una imagen de un bosque, junto a 7780S, el nombre de la desarrolladora. La imagen del bosque es el jardín trasero de uno de los desarrolladores, mientras que la desarrolladora nunca ha llegado a existir. La idea de Kojima era inventarse un nombre para no poner Konami, y que la gente supiese que Silent Hill regresaba sin antes pasarse el teaser. Pero todo tiene su explicación, porque 7780S realmente significa Silent Hills. Me explico, Silent en japonés es Shizuka, mientras que Hill es Oka. Si combinamos ambas palabras, sale Shizuoka, una prefectura de Japón. ¿Y a que no sabéis cuántos metros cuadrados tiene? Exacto, 7780. La rapidez con la que se pasaron la demo sorprendió al propio creativo, ya que estimaron una o dos semanas para que alguien lo consiguiera de lo enrevesada que llegaba a ser la misma. Descubierto el plan de Konami, en el Tokyo Game Show de 2014 enseñaron un teaser cinemático del juego con alguna de las monstruosas figuras que encontraríamos en el mismo. Aunque no calcularon bien el poder enrevesado de los gamers, sí que consiguió su propósito. La comunidad de jugadores cooperó para lograr descifrar el enigma de esta demo. Por ese mismo motivo hay mensajes tan crípticos, para que toda la comunidad, independientemente del idioma o la cultura que tuvieran, se ayudasen, aunque no se conociesen de nada. Esto es algo que nos llama la atención ya que Death Stranding también comparte el mismo mensaje. La cooperación y la ayuda entre usuarios de distintas partes del mundo, creando infraestructuras para ayudar a otro desconocido a llegar a su destino. Pero Konami tenía otro destino distinto al del equipo de Kojima, y sucedió la tragedia. Alejándose de los AAA y apostando por los juegos de móvil y pachinko como principal fuente de ingresos, Konami decidió cancelar el proyecto al ver la ingente cantidad de dinero que tenía que gastarse con Silent Hills. Konami decidió retirar PT de PlayStation Store e imposibilitar su descarga desde tu biblioteca después de haber sido descargada más de un millón de veces. También se retiró el mítico a Hideo Kojima Game de los carteles promocionales de Metal Gear Solid, por lo que su despido era inminente. El cabreo de los fans llegó a límites insospechados. La gente no pudo soportar que le pusieran la miel en los labios para luego arrebatársela. Tras la cancelación de Silent Hills, Guillermo del Toro, frustrado y decepcionado, admitió seguir reuniéndose con Kojima como amigos hasta el punto de llegar a irse a un karaoke juntos. Por otra parte, la relación entre Kojima y Norman Reedus fue un poco más duradera en lo profesional. En una CometCon, Kojima lo convenció para que participase en su nuevo proyecto, Death Strande. Seis años después, se ha vuelto a hablar de su regreso tras conocer la retrocompatibilidad de PlayStation 5 con PlayStation 4. Pero más allá de la ilusión de los fans, Konami desmintió que se pudiese jugar a PT, ya que el juego ha sido eliminado en su... El PT sí que daba miedo, sí. A ver quién duerme esta noche con el vídeo de las narices. ¡Joder! ¿Qué leches haces aquí en mi casa? Voy a llamar a la poli... ¡Joder! 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 No, 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 este pasillo de mierda no, ¿eh? Vale. No, tío. La radio no. ¡Por favor! ¡Esta parte no! ¡No, no! ¡Lisa! ¡Lisa! ¿Eres tú? ¿Eres tú? No, 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 no. No, tío. ¡Dale a like! ¡Por favor, dale a like! No, 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 no! ¡Dale a like! ¡No! ¡No, no, no!